... Es bueno que me encontré trabajando, ¿no? Yo creo que una hermosa manera de trabajar, de festejar un día, es trabajando. Y más en nuestro caso, los escultores, que tenemos el privilegio y la gran libertad de hacer lo que nos gusta. Y hoy, el Día Nacional del Escultor, es en homenaje a Lola Mora, esa gran artista argentina, donde en Buenos Aires, por ejemplo, tiene la Fuente de las Nereidas, en todo el país, frente al Congreso de la Nación, tiene obras estupendas en mármol. Y creo que, repito, una buena manera de festejar es trabajando y haciendo una exposición. Y en este caso, en el Museo Humberto Gómez Lollio, se hizo una exposición de mujeres, de siete mujeres, de nuestra provincia, de nuestra localidad, diría yo, donde están Mimo Eidman, Ana María Medina, Susana Evalone, bueno, no me acuerdo de todas, pero una exposición muy linda, muy importante, y ver que se está trabajando. Yo creo que esto acompaña la propuesta que tiene resistencia, como es la ciudad de las esculturas y es la que nos identifica como tal. Yo creo que festejar el Día del Escultor con una exposición, bueno, bienvenida sea. Desde niño, todo niño, entre 7 y 11 años, hacemos cosas, nos gusta la música, la literatura, todo eso, si no, no seríamos seres humanos. Esa fue la necesidad que tuvo el hombre en las cavernas, allá, allá, hace 5 o 6 mil años, de expresarse. Entonces dibujaba en las paredes. Y en mi caso, bueno, yo hacía trabajos en arcilla desde muy chico, y mi madre, mi madre evidentemente vio condiciones y me inscribió en lo que era Academia de Bellas Artes. Y cuando yo tenía 17 años, le decía a mis compañeros, cuando esté viviendo en París, les voy a mandar una postal del kiosco que está frente a la Torre Eiffel. Yo creo que eso no son sueños, son objetivos. ¿Y qué cosa? Yo tenía 17 años, vengo de un hogar de trabajadores, mi padre era sereno en la Plaza 25 de Mayo, mamá trabajaba en la Forestal Argentina. Fijate que yo trabajo los sábados, la tarde, los domingos, no existen los feriados. ¿Por qué? Porque tengo el gran privilegio de hacer algo que me gusta. Yo creo que son privilegios. Y eso es lo que me permite vivir en un estado de armonía, de paz, de felicidad.